Ya en Fair Play también hay participación de las mujeres jugando fútbol. Georgina Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí todo bien, gracias a Dios. Bien, aquí demostramos también que el fútbol no es solo para los varones. No, para nada, el fútbol también lo practicamos nosotros las mujeres. Creo que es una pasión, un sentimiento inexplicable que uno lleva, que uno tiene. ¿Cuánto tiempo que juegas fútbol? Ya un año, un año practicando aquí en la academia. En la academia. ¿Hay planes a futuro con este deporte? Sí, seguro que sí. Lo que Dios mande, pero siempre esforzándonos y dando lo mejor de uno en cada entrenamiento para superarse. Los chicos parten en marzo a Ecuador. En marzo parten a Ecuador. ¿Esta es una motivación para ustedes también? Claro, por supuesto que sí. Nosotros igual ya hemos tenido experiencia para viajar aquí adentro del país. Pero esto que se viene con los chicos es sin duda algo que recién comienza para ellos y para la academia. Poco a poco vemos que las mujeres están teniendo gran presencia en todas las áreas. El fútbol no se queda atrás. Como representante de fútbol, ¿qué le decís a todas las mujeres que te están viendo? Decirles a todas las chicas que se animen a practicar este deporte. Sin duda cualquier deporte es sano, es lindo cuando uno pone el empeño donde tiene que ponerlo, que es en la cancha en este caso. Decirles que se animen a participar, que vengan a practicar. Le invitamos aquí a participar a la academia. Que luchen, que luchen por sus sueños porque esto tiene que ser un propósito, tiene que ser, tienen que cumplir metas, ¿no? Tienen que que este sea un objetivo. Y invitamos a las chicas a que participen en el deporte que por ahí dicen que solamente es de hombres o quizás, ¿no? Que esto no lleva a ningún lugar para las mujeres. Que sin duda puede que sí, económicamente no nos dé nada, pero es algo que a uno le gusta. Así es. Y entonces hagamos la invitación para que la gente también venga a conocer la academia Fair Play. Sí, invitamos a todas las chicas que deseen, que gustan, que aman este deporte, que vengan aquí a practicar deporte, fútbol, a la academia Fair Play. La academia se encuentra en la radial 13, séptimo anillo, barrio Blooming. Que vengan aquí, las puertas están abiertas para quienes deseen practicar este deporte. Muy bien, Georgina. Muchas gracias. Gracias, Fútbol Cone, muchas gracias. Muchas gracias realmente a ustedes porque son los que están auspiciando con todas las actividades que se vienen, ¿no? Con la academia, Fútbol Cone, Robo al Motor y gracias a Dios y gracias a ustedes por esta entrevista. Muchas gracias.